Aquí tienes la explicación para la guía número 9, fase 3, semana 9. Vamos a ver lo que tenemos para esta guía. Semana pasada no hubo publicación, por eso aparece con la fecha, julio, friday 16, 2021. Fase 3, semana 9. Unit número 5, entertainment, content, leisure time, activities, music, movies, books, games, and sports. Vamos a hablar de descripción de actividades que otras personas realizan en su tiempo libre. Tenemos esta, activación. ¿Qué son algunas actividades que haces cuando vas al parque? De todas las actividades que aparecen aquí en esta figura, van a escoger 6 pictures y van a hacer una oración como estas que están aquí. En la primera dice, I usually fly kites. En esta nos están diciendo, yo usualmente vuelo una piscucha. I take my doll for a walk. Yo llevo a mi perro a pasear. Estas son dos actividades que han sido tomadas de nuestras imágenes. Podemos tomar entonces otras actividades que aparecen aquí. Está leer un libro, comer algún refrigerio, andar en bicicleta, jugar, platicar, hacer ejercicio, etc. Entonces ustedes escogerán seis acciones de estas para poder hacer las oraciones y que comiencen como esta. I usually. Y si no, pueden comenzar nada más con I. Y ponen el complemento en English. Remember, six sentences. Seis oraciones van a ser como estas. Después de eso, tenemos otra actividad. Presentación. Placer time o free time. Ambos términos se refieren a hablar del tiempo libre. ¿Cómo vamos a describir lo que hacemos en nuestro tiempo libre? Drive the vocabulary if you don't print the page. Recuerden, cuando tenemos figuras en nuestra guía, podemos escribir Spanish-English para formar nuestro vocabulario. Let's see some examples. He ocupado la palabra dance, play chess, and play video games. Esos verbos los he tomado de las actividades que aparecen en la parte de abajo. Vean, tenemos aquí dance, play chess, watch TV, play video games, read, play sports, play de guitar, sing, paint, or make pottery, fish, skateboard, and write. Esas son las actividades con las que ustedes pueden crear ciertas oraciones. ¿De qué formas la van a crear? Ok, let's see. En esta parte vamos a hablar de I, they, and we. Yo, ellos, y nosotros. Esos son los personal pronouns. Pero recordémonos que también tenemos possessive adjectives. Si voy a hablar de yo y algo que me pertenece, voy a decir my. Si voy a hablar de ellos, algo que le pertenece a ellos, they are. Si vamos a hablar de nosotros, algo que nos pertenece a nosotros, o sea, nuestro, diríamos our. Let's see some examples. I dance in my free time. Yo bailo en mi tiempo libre. Utilicé las palabras I en my. En la siguiente utilicé my friends play chess in their free time. Mis amigos juegan ajedrez en su, de ellos, o sea, en su tiempo libre. Si no hubiese querido decir my friends, podía decir, they play chess in their spare time. Spare time es otra forma de decir tiempo libre. ¿Qué va a pasar si hablamos de nosotros? We play video games in our leisure time. Nosotros jugamos juegos de video en nuestro tiempo libre. Si no quiero decir we, puedo decir quiénes. My brothers and I. O sea, mis hermanos y yo. Y el resto de la oración. Play video games in our leisure time. De este tipo de oraciones van a agregar ustedes five sentences more. Y van a utilizar el vocabulario que tenemos en las leisure time activities. Estas oraciones, five sentences, van a ir utilizando I, we o they. Va, cinco oraciones vamos a querer entonces. Recuerden, este vocabulario se va a copiar English-Spanish para que no tengan que hacer los dibujos. Luego sigue. In the 1.3 practice, nos hacen una aclaración en Spanish. Nos dicen de ciertas expresiones que se llaman collocations, que son palabras que suenan correctas y que se utilizan combinadas. Por ejemplo, fast food, para referirse a comida rápida, que ya la hemos visto en otra guía. Do homework, hacer tarea. Make the bed, arreglar la cama. Esas se llaman collocations. Son combinación de palabras y que nos van a expresar ciertas activities. Veamos entonces. Aquí estamos con diferentes activities. Y para poder nombrarlas, tenemos una combinación de palabras. Vamos a combinar entonces un verbo que están enumerados from one to ten con las actividades que tenemos en estos pequeños cuadritos. Por ejemplo, ya formé number one en number two. Take a picture. La combinación sería take a picture or selfie. Me salen dos expresiones entonces. Take a picture and take a selfie. Read a. Leer un. Lo correcto es esta. Entonces decimos, read a book, read a magazine or read a novel. Eso va a continuar haciendo usted from three to ten. Tienen entonces los verbos y le buscarán una frase para completar. Activity number four. Production. ¿Cuáles actividades realizan las siguientes personas en su tiempo libre? Ahora vamos a escribir oraciones acerca de he or she. ¿Qué nos dice? Que cuando hablamos de he or she, nosotros agregamos una S al verbo. Y aquí lo dice en español. Que no nos olvidemos de agregar una S al verbo. Veamos tres ejemplos. Porque usted en su ejercicio va a escoger six people to make the sentences. De las personas que están aquí en la parte de abajo, usted va a escoger three women and three men. Tres mujeres y tres hombres para hacer su oración. ¿Cómo le van a quedar las oraciones? Aquí tienen el ejemplo. Cuando sea varón, por ejemplo, Carlos, vean, está cosiendo. Entonces decimos, Carlos sews in his free time. Carlos cose en su tiempo libre. Este his, remember, que es su de él. ¿Qué va a pasar con una niña? Vilma. We are talking about Vilma. Yes, Vilma is here. ¿Qué está haciendo? Knit. Entonces decimos, Vilma knits in her free time. Lleva la S ambos verbos porque estamos hablando de él y de ella. Nada más que aquí mencionamos el nombre. Y cuando sea su de él, his. Cuando sea su de ella, her. De este tipo de oraciones, ustedes van a agregar entonces six. Three men and three women. And that's it for this week. Talking about leisure time activities. Recuérdense de copiar su self-assessment para ver si es cierto que nosotros logramos hacer lo que esta guía nos pide. Okay, and that's it. Thank you.